¡RICO! ¡SABRAZO! ¡SABRAZO! ¡Y desde Veracruz, Veracruz! ¡El flamazo musical de México! ¡LOS LAVE! ¡RICO! ¡SABRAZO! 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 ¡S El carnaval llegó, llegó El carnaval llegó, llegó El carnaval llegó hasta aquí El carnaval llegó hasta aquí Con carnaval llegó cantando su frego Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó, llegó Con carnaval llegó, llegó bailando Llegó a Veracruz, llegó Llegó gozando, llegó Y con los llaves llegó, llegó cantando Llegó pa' que la gente Llegó siga gozando Ya llegó el carnaval Ya llegó Llegó, ya llegó Ya llegó el carnaval Ya llegó 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 Señoras y señores Permítanme presentar Al bárbaro Al bárbaro El maestro David el Toro Román Véganle, véganle Sí, mira cómo estoy gastando Mira cómo estoy gastando Esto es para ti, Beto Vamos Sabor Goza, goza, goza Goza el jugadito Ya llegó Ya llego, ya llego el carnaval Gracias por ver el video.